Siempre se nos ha hecho creer que cuando una persona mantiene sus niveles de azúcar alto es mucho más propenso a padecer de diabetes tipo 2 pero esto es una gran mentira pues existe un valor mucho más importante que la glucosa y esta es la insulina que produce nuestro páncreas para mantener esos niveles de azúcar en rango Desgraciadamente la mayoría de los doctores solamente se enfocan en medir solamente la glucosa y se les olvida medir la insulina y muchas personas pueden tener su glucosa en rangos normales pero su insulina está altísima y lo malo de esto es que mantener altos los niveles de insulina va a dañar todos los órganos del cuerpo pues la insulina es una hormona anabólica que hace que todo crezca van a crecer las células de grasa, se van a endurecer tus arterias es decir, todo se va a enfermar entonces no te fríes de tus niveles de glucosa en sangre mejor pídele a tu doctor que te mida la insulina y si te sale arriba de 5 quiere decir que estás en problema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!